Bien, este Dios te bendiga en el nombre de este mundo Y te acompañe, te cuide, querida Voy a desmontarme ahora a saludar a mi vieja ¿Cómo estamos? Buenas noches Adiós Se está saludando a la vecina Adiós Ahí frío, el don sin macarilla, normal Esta es mi hermana Yo voy hasta la puerta Yo voy hasta la puerta Dice mi mamá, si ven Buenas noches Buenas mi hijo, ¿cómo está mi hijo? ¿cómo está? ¿Y usted? Yo estoy enfocándola, grabando No, no me grabe Yo lo estoy grabando Ah, en el caso así, ¿no? Sí No, a mí no Y es mi hermana ahí también Mi mamá, con una pinza ¿Cómo te sientes? Bien, ¿y usted? Que Dios te bendiga En el nombre de estos hijos Que acompañe, te cuide Que libre de todo esto Que dejan de a ti y aliento Ok ¿Con quién tú hagas? Solo Con Dios Con Dios Amén y gracias El abrazo de lejos El abrazo de lejos El abrazo de lejos De abajo está mi carro Yo estoy viendo a la gente normal Que anda como si Señores normal La gente sin macarilla Y sin nada ¿Y quién está ahí? De la familia La auxilio del bus Se está durmiendo Porque vamos a ver la película tuya ahorita Ah, ¿no la han visto? No, no Es por internet Que le van a dar ahí Free Digo, Memelie Memelie, salude Saluda de lejos, eh Memelie, pero saluda de lejos Memelie, ¿a ti te gusta la cámara? ¿Tú vas a ver esa gente? Este es mi sobrina Ay, Padre Santo Pero miren esas dos Miren esos dos Sin macarilla normal ahí, ¿no? Todo a mí Miren eso Como a mí caminando Mi mamá me está pasando un té Son los té que sanan Y ese perro sin macarilla también hay Bueno, ahí hay dos perros Y uno de cuatro par Este es la... Un placer y la arruina ¿Verdad? O si... Casi las cinco, mi hijo y venga y ese es mi habichuela si, si, si están a dañar por la bota porque están hace mucho no, no se pueden dañar no, allá ponen una agua, mira, en la olla, es una olla tibia y la entra y ponenla y ponenla que está bueno, po échame la bendición que me voy y tu te sientes bien claro gracias a Dios que Dios te libre de mal y que Dios te libre y a mi también que Dios te libre de mal amén amén, la quiero mucho bueno bueno la vida nos viene dando en un castigo adiós Lucy, adiós doña cierren la puerta adiós adiós ¿qué? yo me baño cuando llegue cuando llegue me baño no nada acero venga vamos al vídeo ¿qué me dice Dios? míralo ahí míralo ahí míralo ahí no se vio ahí ella me dijo adiós pero yo no pude grabar ahí me lo dijo hehehe hay Chau.